Y el grito conocido por niños y grandes amando poder, Orsay. Rashford. Balón cargado de peligro. ¡Gol! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleado. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también, es complicadísimo. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta.